¿Qué es la gente de San Lorenzo? Es muy grande que se fue al descenso y además perdimos la cancha, por lo cual hoy en día estamos peleando. O sea que a San Lorenzo esto no lo va a doblegar, muy por el contrario nos va a dar más fuerzas para salir de esta situación difícil. Claro está entonces que lo de Aval fue un error, un error que yo supongo que él en este momento he pasado de la sensación del odio, le decía recién a un colega de ustedes que yo tenía ayer por Aval y todas las malas palabras que se le puedan ocurrir para hoy en día y con todo respeto hacia él sentir una profunda pena. Porque estoy seguro que debe estar sintiéndose muy mal por lo que pasó y sintiéndose el protagonista de algo que seguramente no habría querido estar. Pero Aval además no adicionó los minutos que tenía que haber adicionado. No solo por lo que se demoró en la discusión con el Daima y los jugadores de San Lorenzo y de Colón de Santa Fe, sino también porque algunas personas de Colón tiraron piedras a la cancha, esto lo deben recordar los que estaban en la cancha, y no adicionó todo ese tiempo. O sea que ahí hay un nuevo error. Si bien no hay que actuar con premura, nosotros tenemos que despojarnos de ser hinchas que lo somos para ser en este momento dirigentes, una situación muy especial donde en algún momento hay que dejar de lado la pasión que sí sentimos, es que la actuación policial no nos satisfizo en absoluto. Entendemos que fue exagerada, no fue profesional, todo esto se agarraba porque San Lorenzo paga por esto, a nosotros nos sale carísimo la actuación y los policías que están custodiando. Que dicho sea de paso, yo llegué muy temprano a la cancha, ya había empezado la tercera y no pude entrar a la cancha, y no quise entrar por la puerta lateral por ser el vicepresidente porque me parecía mal hacia los otros que estaban esperando, tuvimos que esperar que llegue la policía para poder entrar a ver la tercera, que todo el mundo había pagado y tenía derecho a verla desde el inicio. O sea que ya ahí se veía que el procedimiento policial alucía de algunas fallas. Yo en lo que vi, cuando termina el partido y todos están insultando al referi, la policía en vez de sacarlo inmediatamente como hubiera sido lo ideal, porque nadie tiró piedras ni ningún objeto contundente, eran simplemente insultos de alguna botella vacía de una gaseosa, lo cual no está bien desde ya. Ellos en vez de sacarlo inmediatamente, con lo cual hubieran enfriado la cosa, lo dejaron ahí en el medio de la cancha como exagerando la situación. Me parece que ahí la policía tuvo un error. Después queremos desmentir lo que algunos dicen que grupos de violentos de la barra de San Lorenzo, de la hinchada, entraron a la nave que está acá a la vera nuestra. Las personas que ingresaron a la nave y que fueron desalocadas lo más pronto posible eran personas de la platea. En ningún momento la gente de la tribuna entró. Ustedes hoy y ayer, muchos de ustedes estaban acá, vieron que no hay vidrios rotos, que no hay puertas rotas, que no ha habido nada. Afortunadamente no hay ningún policía herido tampoco, o sea que no fue como algunos dicen una actuación muy violenta de la gente de San Lorenzo. Gracias.